¿Qué tal banda? Seguimos aquí en la convivencia en JSC Producciones en... Ya se me olvidó el lugar del circuito, pero bueno, estamos con Steel Killers. ¿Cómo están banda? Muy bien, muy bien. Es la primera vez que tocamos aquí, entonces pues estamos contentos. Esperemos que todo salga chido. ¿Tú eres? Gustavo, bajista. Steve, cantante. Ernesto, baterista. Ángel, guitarrista. Carlos. Guitarra. Carlos, guitarra. Y llevan aproximadamente siete años y han tenido un poco de cambios, pero al parecer, esperemos, ¿verdad? Esta ya sea la alineación, tal cual, y se queden. ¿Cuántos discos cuentan o demos? Tenemos un EP, que es el Made of Steel, que estamos patrocinando ahorita y hace como tres años sacamos un split con bandas, como Survival, Countess, Hellmedian, y ahí colaboramos con dos temas. Ese salió en tape, pero ahorita estamos promocionando el CD de nuestro EP Made of Steel. ¿Qué género se pueden, no encasillar, pero para que la banda los pueda escuchar? Pues es heavy speed metal. ¿Y qué influencias tiene la banda? Pues yo como soy el último, pues no sé si, yo creo que ellos saben más sobre eso. ¿A ti que te lático, que comparten bandas que a mí me late, me eden, a mí me gusta Judas, pero a este güey no? O sea, ¿qué onda? Pues sí, bueno, yo como soy más jazzista, trato de meter un poco de mis ideas y como que retroalimentar sus ideas de heavy metal. Yo creo que son un poco más de vieja escuela, pero con un poco ideas frescas de la nueva. Y es el toque, ¿no? Algo diferente. Dice ese güey, está loco, no sé. No nos podríamos como catalogar en un solo género, porque sí podríamos decir que tenemos influencias tanto de punk, como de thrash, como de speed. Y siento que no hay una banda que suene como nosotros, porque sí puedo decir que manejamos tantos géneros. Que ensayamos, hacemos correr todo y ya ni nos acordamos que va, los guitarristas. ¿Cómo era güey? Pues a veces, a veces, aquí con un jazzista también podemos hacer cosas interesantes. Tiene cara de todo, menos de jazzista, ¿no? Pero bueno, no juzguen banda, él sí sabe de música, ven, este, digo, está chingón el metal, pero hay que retroalimentarse, hay que buscar otras cosas. ¿O tú qué opinas, compañero? Yo opino que tanto el jazz como el metal son estilos musicales que requieren muchos conocimientos y exigencia, por lo cual se pueden combinar en determinado momento. Y pues creo que hemos utilizado su técnica a nuestro favor, porque obviamente no va a tocar cosas que no van con el estilo que tocamos, sino que utiliza lo que sirve y lo que queda para la banda. Y por allá, a ver, el Don Callado, ¿dónde los pueden localizar? ¿En redes sociales? ¿Sus fans? ¿A qué hora salen al PAN? Sí, bueno, pues al principio el contacto es Facebook, pues ahí nos pueden encontrar. Igual en Bandcamp, en YouTube pueden encontrar todo nuestro material. En Spotify también ya está cargado la gran mayoría del disco para que ya, este, más que nada se difunda ahorita ya lo que es, este, nuestra música difundir y ya después ya que se propaga todo, sí. Y si se puede, ¿verdad? ¿Quién sabe? A lo mejor tienen novias, son casados, tienen cinco hijos, sí. Pero los pueden seguir, banda, no creo que tienen nada de malo, ¿no? Finalmente. ¿Qué les pueden decir a las personas que ya va a ser fin de año y que se van a poner mal y qué onda? ¿Qué sigue? Pues nada, nada más que la pasen excelente, que pues nunca dejen que este, pues estas tocadas de fin de año mueran. Y pues estamos acá por ustedes, pásenla chido. Yo diría que se diviertan, pero nada en exceso, todo con medida. Pues que disfruten y no le hagan caso a él en los excesos, no tiene nada de malo. Les agradecemos mucho, al ratito los andamos viendo por allá, chéquenle un ojo, vean qué show. Recuerden, esto es Rock Week Al TV, mi nombre es Judy Snake.